En Ucrania un tanque ruso fue encontrado jugando, literalmente jugando a destruir autos de esta manera. Fíjense como a través de estos bombardeos, a través de, bueno, choques que se pueden ver también, se puede ver como este tanque ruso está destruyendo autos directamente por diversión. Este video lógicamente se viralizó, imagínense en las redes sociales, lo compartió un general retirado a través de Twitter y permite ver como este tanque ruso aplasta autos, los destruye, les dispara. Es casi una burla, ¿no? Que genera también muchas repercusiones a nivel internacional. Este tipo de situaciones igualmente se repiten desde el comienzo de la invasión en Rusia, recordemos a fines de febrero del 24 para ser más precisos. Allí se ha conocido otro video captado por testigos de un tanque que también aplastaba autos en una autopista desierta de ese país. Lo que escribió la persona que lo publicó en redes sociales fue, los tanques rusos tienen serios defectos de diseño, pero ese no es su mayor problema. El verdadero problema es la falta de alma, valores, disciplina y profesionalismo de los soldados rusos. Yo habría enviado a esos soldados a una corte marcial, dicen, porque claro, es lo que decíamos, casi una burla a esta población que sufre la destrucción de todo su país, de todos sus hogares y además de sus calles, de sus autos con este tipo de actitudes. Este tanque ruso que destruye autos por diversión ocurrió en la ciudad hasta ahora más destruida, la ciudad de Mariupol en Ucrania.